Bueno, como decía Matías al iniciar el debate, este es un tema que en los últimos meses ha cobrado cada vez más fuerza, y no solo en este espacio, obviamente. Y yo creo que es fácil señalar cuánto fue que empezó, no a pensarse en el Frente, era bastante razonable imaginar que habría que construir un Frente para las elecciones del 2019, pero también es cierto que hasta hace pocos meses parecía imposible pensar en ganar una elección al actual gobierno. ¿No? Las paradojas de que historia, nos pasamos muchos años pensando que era imposible que Macri fuera el presidente. Hasta que lo tuvimos el día adelante y no lo podíamos creer. Y después, nos parecía que era imposible ganarlo. Y bueno, tuvimos un resultado electoral que no fue tan malo para nosotros, pero que fue favorable para el gobierno. Bueno, y de pronto vimos, en ocasión de la discusión parlamentaria de la reforma previsional, yo diría dos cosas muy importantes que es difícil explicar una sin la otra. Por un lado, por un lado, vimos durante varios días grandes movilizaciones. Y esas movilizaciones eran movilizaciones unitarias, como son las manifestaciones de los movimientos sociales, las manifestaciones sindicales. Y después vimos, en el recinto de la Cámara de Diputados, una oposición unida en torno al cuestionamiento de ese proyecto, como hasta entonces no habíamos visto, como recordaba la Celi, los duros que fueron esos dos primeros años de vida parlamentaria con el gobierno de Macri. Y entonces, a partir de esos dos elementos, vimos que era posible unirse y que no casualmente nos uníamos cuando la lucha social, la protesta, la movilización avanzaba. Porque eso es lo que hace posible la unidad. Y es lo que le da sentido a la unidad. Y es lo que hace que nosotros tengamos confianza en esa unidad, porque esa unidad no es simplemente, o no debe ser, o no va a ser, un acuerdo entre partidos y un acuerdo entre dirigentes. Para que esa unidad, en la que estamos depositando tantas esperanzas en este momento, tenga perspectivas ciertas, perspectivas de triunfo, perspectivas de representar al conjunto, a la gran mayoría de los argentinos, y esa unidad tiene que estar insolumbremente ligada a la lucha del movimiento social. Porque no estamos enfrentando a cualquier gobierno. Estamos enfrentando a un gobierno que lleva adelante un proyecto que afecta de manera muy agrosa a los sectores populares y que cada vez afecta a sectores más amplios de la sociedad argentina. Entonces, esa unidad es la expresión de ese rechazo de los sectores afectados. Por eso, ustedes fíjense, el otro día tuvimos una movilización sindical, la del 21 de febrero, que si uno se pone a pensar en quiénes la convocaban. No se leen a algunos que a lo mejor nos gustan un poquito más que otros todavía dentro de los convocantes. Lo cierto es que en su conjunto eran una minoría de sindicatos. La gran mayoría de los gremios buscados en la CGT, que es obviamente la central mayoritaria, no participaban de esa convocatoria. Y sin embargo, esa convocatoria fue tremendamente importante, porque esa convocatoria estaba expresando un estado de ánimo de los argentinos. Entonces, esas son las cosas que nos hacen tener más confianza todavía en este proyecto de la unidad. No porque sea fácil. ¿Cómo va a ser fácil? Si somos fuerzas políticas, que no hace mucho tiempo nos cuestionábamos puramente. ¿Cómo va a ser fácil, por otro lado, si el gobierno hace todo lo posible por confundirnos, por mostrar que el matrimonio es algo así como la continuidad natural del peronismo, que no se entiende por qué hay peronistas opositores? Pero, a pesar de todas estas dificultades, ya hoy hemos entrado en la etapa regresiva. Ya no tenemos un gobierno que puede decir impunemente cualquier cosa. Ya no tenemos un gobierno que puede pensar que con la complacencia de algún sector de la política y con también la actitud consignadora de algunos sectores sindicales, su política puede pasar adelante sin demasiados progresos. Este es un proyecto del cual desconfían hoy la mayoría de los argentinos. Y entonces, si eso está empezando, si el gobierno neoliberal, el gobierno del privilegio, el gobierno del poder económico concentrado, el gobierno de injusticia social, el gobierno de la defendencia, el gobierno de Patricia Burris y la forma cada vez más repudiable de la represión, si ese gobierno empieza hoy cada vez más a deteriorarse frente a la visión de la mayoría de los argentinos, la gran responsabilidad a partir de ahora es nuestra. Nosotros tenemos que ser capaces, como recién decía la serie, de dejar de lado muchas cosas que en su momento pueden haber sido importantes, que a lo mejor siguen siendo importantes para discutir en otro terreno, pero que cuando llega el momento de las grandes decisiones políticas, ese siempre ha sido el momento de las grandes coincidencias. Aquella frase tan remanida de primero la patria, después el movimiento y después los hombres, no por repetidas y desigualizaciones. Y creo que estamos avanzando en este terreno que a lo mejor hace unos meses nos pareció un poco más difícil. Difíciles y diferencias, pero donde nadie se bajó de un discurso decididamente opositor. Entonces, cuando algunos compañeros vienen y dicen, pero vos te vas a juntar con Furano, con Metano, que en 1900 tanto hizo otra cosa, y el mes pasado tal otra, y yo no voy a juntar con nadie, porque yo me voy a juntar con todos. Me voy a juntar con todos los que suscriban esta propuesta, los que sean opositores al matrismo, los que estén dispuestos a acompañarnos, incluso con los trabajadores, con el pacífico, con los trabajadores de vida de todos los vecinos, para terminar con esta pesadilla. En el año 2016, no fui yo el único que dije que ellos que estábamos viviendo una pesadilla. Que después de 12 años de un ciclo de crecimiento con justicia social, expansión de derechos, integración latinoamericana, estuviéramos regresando a las épocas más luminosas de la política argentina. Efectivamente, esa pesadilla sabíamos que no podía ser eterna, porque la misma historia argentina lo demuestra. Pero al mismo tiempo sabíamos que no era cuestión de decir, como decían algunos compañeros, esto se termina, acá estalla, y con este plan económico en pocos meses se tiene que tomar el incógnito o no. A los gobiernos lo saca la mayoría popular. Y cuando se ha hecho el incógnito es la constitución de la mayoría popular. Y algunos compañeros se preguntan ¿por qué empezamos por el peronismo? Y la pregunta la verdad que es rara, ¿no? Porque el doctor repito que me merecen todas las otras cosas políticas hay una cierta lógica para empezar con el peronismo. Si el partido que salió segundo es peronista, que salió tercero es peronista, que es al cuarto es peronista, me parece que hay cierta lógica de decir, vamos a sentarnos a hablar primero con los que son peronistas a ver si nos ponemos de acuerdo en esa unidad del peronismo que por otro lado la única unidad viable del peronismo hoy es una unidad con el programa del campo popular. No hay una unidad atrás del proyecto trasnullado de alguien que quiera colaborar con Martín. Entonces, si eso es así, nosotros empezamos a discutir con los compañeros peronistas y sabemos como decía que esa unidad del peronismo es también la unidad del campo regional y popular porque no hay posibilidad de hacer en serio una unidad de la oposición incluso si nosotros no convocamos a todos los sectores que no eran peronistas y estuvieron por el dinerismo si no convocamos a todos los radicales que cada día están más incómodos de estar donde están. El otro día volvió a hablar Raúl Alfonsín pero a lo mejor todos los errores todos los errores tienen alguna explicación a lo mejor ese día no otro Ricardo Alfonsín habló como Raúl Alfonsín y entonces yo digo no me hago ilusiones porque sé lo difícil que es irse de esos partidos centenarios porque seguramente hay muchas dificultades hasta para imaginar un frente donde entre tantos sectores políticos pero yo quiero que el frente en el que nosotros participemos tenga un discurso abierto a todos los que estén en contra del proyecto neoliberal en la Argentina porque en el 2019 no va a haber mucho lugar para los neutrales porque lo que se está discutiendo es la continuidad de este proyecto monstruoso imagínense ocho años más o perdón cuatro años más hasta completar ocho con un crecimiento de la deuda como el que se está generando imagínense cuatro años más con esta política de seguridad cada vez más antidemocrática cada vez más brutal entonces frente a esa política frente al riesgo que supone la victoria de este proyecto reaccionario nosotros tenemos que convocar a todos el otro día Agustín dijo a todos salvo Macri al fin también y a lo mejor a todos se sorprendieron porque la verdad que el fin no no parece creo que tiene otras virtudes siendo objetivos pero no parece muy dispuesto a las alianzas ¿no? pero me parece que lo que nosotros tenemos que demostrar en esta emergencia nacional tenemos convocar a todos con algunos nos juntaremos por ahora en la movilización en la lucha en la calle en los conflictos en las protestas en la defensa de los derechos humanos en todos los terrenos con otros podremos transitar el terreno de la alianza electoral pero quiero creer quiero creer que nadie en la segunda vuelta del año 2019 va a hacer que le da lo mismo va a decir que es igualmente reaccionario el proyecto del macrismo y el proyecto de la unidad popular que va a enfrentar al macrismo malagrín en la nueva edad el presidente del paciente de los derechos y el presidente de los derechos humanos y para ir terminando yo subo un poco el tono porque sé que a Agustín le gusta terminar muy arriba entonces estoy terminando el propio saltar pero claro así es la euforia las ganas que tenemos a lo mejor esto parece demasiado fácil una esposa viene a casa con la pareja y dice bueno si no son tan fácil la verdad que hay muchas dificultades y yo creo que efectivamente no es fácil pero es un camino necesario pero uno siempre que emprende un proyecto político tiene que hacerlo con gran confianza en el éxito porque si uno va a perder mejor no hace nada pero también sobre todo cuando no es la primera vez que participa de una iniciativa política en algún momento puede pensar que si esto no sale y creo que una cuestión de responsabilidad por lo menos de responsabilidad intelectual de cada uno es contemplar también esa posibilidad porque no tendríamos derecho a sorprendernos no hemos ganado todo lo que hemos intentado alguna vez lo invertimos y entonces yo me pregunto ¿qué preferirían tener ustedes? ya sé lo preferiríamos todos una fuerza política que participe en la creación en el impulso en la gestación de un gran frente que derrote al matrimo esa es la de máxima la de máxima ahora si no fuera yo seguramente si perdiera una elección no sé qué la primera vez uno después de un par de días de vuelto a ver cómo se puede hacer para enfrentar la nueva situación pero ¿qué pasaría si nosotros perdemos la elección porque no fuimos capaces de ser suficientemente amplios suficientemente genidosos suficientemente convocantes como para gritarles de frente que hoy empieza a ver yo creo que eso si sería mucho más de la vida porque yo tendría que decir no pertenezco a una fuerza que perdió la elección bueno con esta terapia si bueno con esta terapia pero si yo tuviera que decir pertenezco a una fuerza que no se animó a convocar un frente que no se animó a discutir con otros con los que teníamos diferencias tal vez importantes pero secundarias entonces me sentiría muy incómodo en esa fuerza porque esa fuerza no habría sabido recoger lo más importante tal vez de la tradición popular del peronismo que es esa vocación para luchar siempre para pelear siempre con el poder para entender que en cada coyuntura se juega no simplemente una discusión teórica o de prestigio entre fuerzas políticas se juega la felicidad del pueblo se juega la necesidad de terminar con la constitución de la dictadura y entonces ahí no hay espacio para otro transformamiento que decir hagamos todo lo necesario para poder marchar hacia una discusión que se va a poner que se va a poner en la discusión que se va a poner porque se ha ido los otros días no me pierdan el nombre porque no viene el caso compañero que veo sus cosas con mucho interés que nos decía hay que proteger al kirchnerismo ¿qué quería decir proteger al kirchnerismo? uno no puede proteger mucho al kirchnerismo nadie puede tener esa capacidad a rogarse esa pero que bueno estamos protegiendo todos al kirchnerismo aceptando que el kirchnerismo así como se protege también repiensa algunas cosas y se va mejorando de algún modo pero ¿qué quería decir en el sentido de que hay que proteger al kirchnerismo? no podemos entrar nosotros que somos una fuerza política tan esclarecida por así decirlo que fue capaz de llevar a una transformación tan profunda no nos podemos juntar con estos otros sectores políticos con los que tenemos diferencias más profundas entonces yo repito lo que decía hace un rato yo me imagino que estoy protegiendo la tradición de Néstor Kirchner y al pensamiento de Cristina Kirchner y a lo que hicimos durante los dos años de la sociedad de Cristina si somos capaces de en cada día volver a arreglar todo lo que tenemos en aras de constituir una propuesta y una solución para el conjunto del pueblo ¿qué sería proteger al kirchnerismo? decir que nosotros nos quedamos solos en este momento y entonces eso sería debilitar al kirchnerismo porque los compañeros que se han acercado en estas últimas elecciones pensando que el kirchnerismo y pensándolo con razón como demostraron los resultados era el sector más fuerte más importante de la oposición y que a partir de ahí era más razonable construir esta alternativa frentista que estamos pensando y esos compañeros dirían bueno me han decepcionado porque se han protegido porque no se han juntado con nosotros y compañeros ¿de qué nos vamos a proteger? ¿de juntarnos con el peronismo? la gran mayoría de los kirchneristas somos peronistas y nosotros que no lo son porque vienen de otras tradiciones obviamente después de 12 años de estar con nosotros y de estar con Néstor y con la historia tienen una idea más o menos positiva del peronismo o de lo contrario sería difícil de aplicar no hay que olvidarse compañeros peronismo es responsable de cosas muy negativas en la sociedad argentina Don Ferreira es de mismo pero el peronismo es responsable de la misma posibilidad de constituir una tradición del movimiento popular en la Argentina entonces nosotros cuando pensamos en la unidad del peronismo pensamos en rescatar lo mejor desde el peronismo porque cuando el peronismo se unió más allá de algún resultado el toral tramposo de alguien que ganó diciendo que iba a ser la revolución productiva y el sanario y después se compró el neoliberalismo en general cuando hay unidad del peronismo cuando hay convocatoria la mayoría del peronismo es porque estamos adoptando el camino que viene de las tradiciones de las tres banderas el camino de la justicia social de la soberanía económica de la participación del pueblo etc. eso es lo que tenemos que intentar en este momento y ya termino porque en realidad si volviera si siguiera hablando tendría que volver a empezar de nuevo porque me parece que ya lo he dicho es todo y tenemos la suerte además desde estos comienzos de frente tenemos compañeros que nos dan además por si el proyecto no nos convocara nos da además también confianza su trayectoria y su figura y ustedes están seguramente adivinando y que me perdonen el presentador que ha invadido sus funciones que estoy hablando de nuestro querido compañero Bosti Ross ¡Bravo! 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 ¡Bravo!